Trabajar por el placer de crear y además por el gusto de servir es el lema de mi invitado a continuación y de hecho lo ha logrado porque su empresa, Panaca, es un referente mundial en el tema de innovación y sobre todo, lo más importante, de impacto social. Jorge Valen es mi invitado y es el creador del concepto Panaca, un parque bien interesante en un país como Colombia. Bienvenido a nuestro programa Negocios. Bueno, muchas gracias Juan y aquí con todo el gusto de poder enseñar algo de lo que hemos aprendido. Aprender haciendo es maravilloso, aprender perdiendo es imborrable. Vamos a hablar inicialmente de esa creación del concepto porque, pues aunque es conocido como un parque, ha trascendido mucho más allá de las fronteras de Colombia y hoy sus productos y servicios están en muchos países. Sí, claro Juan, el concepto Panaca es un concepto universal. Mi padre dijo cuando yo estaba empezando esto, que consulté mucho con él, un hombre muy sabio y muy culto, me dijo, hijo, tu concepto, tu sueño, yo lo voy a acompañar. Y nos acompañó con mucho espíritu, con mucho gusto. Dijo, disfrutar la vida desde lo elemental a la humanidad en el siglo XXI le va a ser lo más necesario, pero a la vez lo más escasamente ofrecido. Y Panaca es un concepto donde se manifiesta por todas partes la simpleza y la grandeza de la simpleza. Entonces, es un concepto que la gente dice, ah, yo sí pensaba hacer como una finca, ah, yo sí soñaba tal cosa. Porque casi toda la gente tiene los sueños de los creadores, pero no los imprime. La gracia es cuando se es soñador, también ser editor de sueños. Vamos a contar inicialmente la parte del Panaca tangible, el que los turistas de todo el mundo visitan año tras año, para que luego hablemos del tema de la educación y cómo ha trascendido el campesino. Bueno, lo más importante de Panaca es que es un producto absolutamente interesante, vigente y todos los días más coherente con las necesidades de la humanidad. La humanidad se desnaturaliza, la humanidad se citadiniza, la humanidad quiere vida de ciudad, pero le hace falta el descanso, la placidez y el gusto que le da la ruralidad. Entonces, si todas las gentes en la ciudad juegan con muñequitos y con animalitos, ¿qué niño no ha montado en un caballito de palo? ¿A qué niño no le han dado el poni de la Barbie? ¿Pero dónde un niño ha alimentado un caballo en la vida real? Esa es la simpleza del concepto. Entonces, es el mundo agropecuario enseñándole a la humanidad que sin campo no hay ciudad. Pero enseñarle a la humanidad que sin campo no hay ciudad va teniendo una extensión de concepto y se van perfeccionando los shows o los espectáculos del parque y se va generando arte. Hoy tenemos una obra linda que se llama Travesía, cinco continentes al galope. Es una puesta en escena con artistas formados en Panaca y dirigida por gente que ha trabajado hasta para el Circo del Sol. Entonces, con Panaca la parte creativa va todos los días increciendo y la apropiación del concepto por parte de nuestros visitantes ha hecho que nuestra marca trascienda no solo en Colombia, sino en la humanidad. Bueno, y ahora hablemos de ese componente social que tiene que ver con la educación, pero no solo a los campesinos, sino también como el concepto de la Fundación Panaca se aporta a todo el tema del posconflicto. El concepto educativo de Panaca tiene este principio y es sin campo no hay ciudad, sin campesinos no hay campo y sin una educación pertinente y habilitante para esos campesinos no habrá para ellos prosperidad. Entonces, los campesinos del mundo son titulados de campesinos y la gente en los gobiernos y en las instituciones de formación y todo piensan que la educación es transversal y es igual para todo el mundo. Nosotros lo que hacemos es darle capacidades aplicables, incluso sin dinero, para que se transformen las prácticas de producción rural en cultivos o en pecuaria en los campesinos de Colombia. Hemos formado ya cerca de 3.000 campesinos que están trascendiendo en sus comunidades porque nosotros no formamos gente para la empleabilidad, aunque tenemos unos productos para ello. Nosotros formamos líderes rurales que vuelven a sus comunidades como maestros de prácticas y de conocimientos desconocidos por ellas y que tienen gran trascendencia en su productividad. Y les enseñamos una cosa muy importante, la emancipación agroalimentaria. Un microempresario cafetero, un cultivador de primer nivel de cacao, de plátanos, de bananos, un ordeñador de 10 bajas de leche, muchas veces tiene en su propiedad la oportunidad de en 500 metros, en 1.000 metros, tener una emancipación agroalimentaria. Una comunidad rural puede hacer eso. Entonces, las comunidades rurales postulan candidatos, ellos vienen a formarse en Panaca y vuelven convertidos en unos maestros para ellos. Pero este mismo concepto lo aplicamos desde un inicio para el posconflicto. Yo fui una persona muy sufrida en la guerra. Ahí me tocó muy duro el campo en Colombia. Pero yo conocí muchos campesinos y muchas familias donde había penas grandes porque sus hijos estaban en la guerra. En los paras, en el ejército o en las guerrillas. Yo conocí familias que tuvieron hijos en cuatro grupos distintos, incluido uno de ellos, el ejército colombiano. Y eran gente inocente, gente reclutada a la fuerza, gente que se fue por esnovismo, gente que no había más que hacer en la zona, gente que por una retaliación, por cobrar la muerte de su padre, lo que haya sido. Pero en todo ser humano hay una oportunidad de cambio. Y generamos un concepto de educación en el aprender haciendo basado en la metodología samorana del aprender haciendo. Y como teníamos tanta experiencia en la formación del ser a través de la educación experiencial o de la formación en habilidades blandas que se llama, hicimos una cosita mágica, muy simple, pero la pusimos. Y era darle formación del ser durante todo el tiempo que estuvieran en un internado con un sistema disciplinario super exigente a los campesinos que se forman en Panaca. Donde hubiera cruces de culturas, donde hubiera una relación interpersonal muy profunda y donde se desarrollaran grandes amistades, porque la amistad también genera valores. Y entonces eso convierte a estos seres humanos en personas transformadas que trascienden en sus comunidades. A tal punto, Juan, que lo va a ver Colombia a partir de la semana próxima, ya hemos formado cerca de 70 hondureños. Y ya la semana entrante empieza un proceso que durante este resto de año y el año entrante nos va a llevar a tener en Colombia campesinos de más de 10 países de habla hispana de Latinoamérica. Jorge, me encanta su visión del emprendimiento y esa doble cara que tiene, que se puede ganar pero también se puede perder y que la apuesta mayor es por conectarse con una pasión y servirle al mundo. Qué bueno que nos hable sobre eso. Es muy sencillo, Juan. Emprender se va a dar la espalda con perder. Fíjese que la palabra está compuesta de dos partes, ¿no? Entonces, el emprendedor es un luchador, es un batallador. No se fatiga. Trabaja con ahínco y no le da miedo perder. Por eso te digo que el que quiera emprender tiene que tener la idea clara que lo más seguro es que va a perder. Pero también puede ganar. Entonces, para eso es que tiene que luchar. Los emprendedores no nos cansamos ni claudicamos. Los emprendedores siempre, siempre batallamos y alguna salida a la crisis la encontramos. Entonces, es muy simple. Usted me dice a mí, ¿usted cómo ha vivido? Y yo le digo, en una crisis de felicidad constante, con unos retos impresionantes. Esa es la vida del ser humano. Y esa fue la que me tocó a mí, pero yo me la gozo. Ahí me dicen, hombre, ¿usted por qué no se retira? Hombre, ¿usted por qué deja de hacer cosas? ¿Usted por qué no se asegura? No, yo me mantengo seguro. Lo que pasa es que esos espectadores de mi vida sufren creyendo que yo estoy inseguro. Pero yo sé que quiero. Y por eso he logrado lo que hoy tiene Colombia o tiene el mundo, porque tampoco soy dueño de nada. Hay algo que yo pensé siempre y lo tengo consolidado en esta reflexión. No voy a vivir para siempre, pero estoy construyendo algo que lo hará por mí. Jorge, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Negocios en tu Mundo. Y además, qué rico que vamos a tener a Panaca en nuestra colección de historias de negocios altamente inspiradoras. Bueno, muchas gracias. Yo me siento muy honrado y sobre todo, siempre lo pienso. Todo lo que uno ha vivido, todo lo que uno ha sufrido, todo lo que uno ha aprendido es de todo el mundo. De manera que a través de tu libro y a través de este programa tan lindo que seguramente va a salir, mucha gente va a poder aprender y mucha gente se va a poder motivar a plasmar sus sueños, a aterrizarlos y a editarlos. Así como editas el libro, que mucha gente que sueña edite sus sueños. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.